Al buen tiempo, buena música, en Radio Zeta.cl Autopista es presentado por PF Alimentos, Audio Música y Viña Casas del Bosque Comienza ahora Autopista, actualidad, conversa, invitados, amigos y buena música con Jorge Núñez, acá en Radio Zeta No es la mañana un minuto Ya son las 9 de la mañana con un minuto de este día Sí señoras, sí señores Ya llegó tu viernes Lo venís pidiendo desde el lunes, ya está Es viernes señoras y señores Así que a disfrutarlo Hay algunos que están vulnerables Hay unos que están ahí con un poquito de falta de sueño Hay otros que están medio comprometidos A la hora de rendir de buena manera para esta última jornada De, claro, días hábiles Ustedes trabajan los fines de semana Como que uno asume que todos paran el viernes, pero crea ese horror Mucha gente está con un sistema de turno donde tienen que trabajar incluso los domingos Bueno, para la gran mayoría de los parroquianos que escuchan este no matinal Nosotros metemos el freno a la chamba o al laburo Este día Y después le metemos Acelerador A lo que es el festín El disfrute, el descanso, el dormir El recreo Las actividades extra programáticas Hoy día es viernes Va a estar muy rico Voy a partir con lo mejor que nos puede pasar un día como hoy Vamos a sortear picolino pizza Señoras y señores Así es Hoy en el no matinal Va a ser muy fácil participar Para que te llegues una familiar Y además Con un jugo, compadre Está súper, súper bueno Juguito natural Súper rico Pero bueno 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 con G Señoras y señores Estaba conversando ayer con Con Michel Guardia El Mastermind De todo este proyecto maravilloso De pizzerías Que partieron en Maipú Con dos sucursales Ahora puedes disfrutar en Padre Mariano en Providencia Y En estos arranques Dije Michel, ¿por qué no te rajás con el no matinal? Yo sé que a un pizzerí gemelo Pero acá pongo un choro con Con la gallada, el no matinal Me dijo Perfecto ¿Cómo lo hacemos? Muy simple Ustedes nos tienen que decir ¿Cuáles son sus tres ingredientes Para hacer una familiar? Te las vas a poder comer el día de hoy ¿Cuáles son? Es rúcula Es jamón serrano Es queso azul Es nuna napolitana Es con cebolla Es con piña Es con, no sé Dime tú Chorizo Solomito Carne Anda tú a saber Solamente te estoy pidiendo Que le escribas ahí Con hashtag Con todo En autopista A este programa Y nos vas a comentar Cuáles son tus tres ingredientes Y automáticamente Vas a estar participando Con una pizza familiar Y un jugo natural Precioso Que entrega Picolino El día de hoy Y además Vamos a tener el estreno De un single De lo auténtico Decadente Está recién sacado El horno Está buenísimo La canción Tiene unos 35 años Más o menos Pero es Es súper peludo Reversional Y creo que estos tipos La rompieron Con un clásico De sumo Está lindísimo Lo vamos a escuchar El día de hoy Y además Vamos a tener contacto Con una banda Indie Roca chilena Que me encanta Como es Ciudad Nomade Que va a estar Promocionándonos Su reciente material Esta taquilla Además Te traigo a lo mejor Skater chilena Que viene recién Llegando de Tokio Y además Te tengo Joven Promesa Y además Te tengo Metal Y además Te tengo Cumbia Y además Te tengo Niño Nuevo ¿Cómo va? Aquí estoy Hecho un cubito De hielo Con las patitas Heladas Muy helados Un grado Fue la mínima En Santiago Una reducida parcial La máxima No va a superar Los 15 Se viene El mal tiempo Que ya hemos Como reformulado O invitado A reformularlo Se viene el buen tiempo Derechamente Van a empezar A caer Las gotitas De lluvia Como dice Garras de amor Sí Hoy día Suena Compia A partir de lunes 10 milímetros Después Se va a estar Yendo y viniendo El tema de la nubada En la región metropolitana Pero Vamos a estar Con la presencia De precipitaciones Durante toda la semana Hasta el jueves Por lo menos Va a estar rico El día de hoy Pero este sol de invierno Que no calenta nadie Así que A abrigarse Yo metí ropa técnica El día de hoy Más encima Acá en la casa En fin 2 de 4 resfriados Sin la Ruth Que está en Mulchay Está complicada Está complicada la cosa El día de hoy Pero filo Al mal tiempo Buena cara Y ahora la gente Estaba con hashtag Con todo en autopista Como Piero Díaz Me estaban dando Una información De Tell Love Una aplicación chilena De citas para adultos Mayores de 50 años Estuvimos conversando Con Nicolás Pino Cofundador de esta app Hace unos meses atrás Me parece Puedo repetirlo Sin ninguna duda Si está dentro De tu target Simplecita Una de picolino pizza Choclo Champiñones Cebolla Está buena esa Ricardo El ajo dice Pilsen Tinto Piscolita Imposible Imagínate la masa Como te queda Querido Fer dice Pucha No como mucha pizza Entonces no participe Ah pero me gusta Con churrasco Champiñones Queso Mozzarella Tomate Crema Masa a la piedra Perfecto Sé que picolino Tiene champiñones Mozzarella Una buena musa Te cambia toda la experiencia La pizza Un tomate Creme Ya Perfecto Pimentón verde Ese me gusta a mi Perfecto Fer Vamos Estás participando Y me está mostrando La nueva No puedo hablar de pareja Sino que de trío De poliamor Eliana Nazareno Y Mayra Kenchu No tengo idea Tengo idea tampoco Que más te puedo decir Alex está ahí arribita También El team También Toda la gente que está con Hashtag con todo en autopista Ya te dije todos los invitados Y además Vamos a estar poniendo Pura música metal No va a ser la típica Hay algunas que son clásicas Pero otra que te va a sorprender Y también cumbia 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 Progóstico del tiempo Para esta república Que parece que ya no se va a llamar más república Según la convención constituyente La juega que se preocupa Lo pensé o lo dije En fin Diecisiete Diecisiete Arica Nublado Diecisiete Iquique Nubosidad parcial Quince Antofagasta Nubosidad parcial Veintidós Copiapó Nubosidad parcial Quince La Serena Coquimbo Nublado Trece Valparaíso Neblina Nublado Quince Santiago Neblina Nublado Trece Rancagua Neblina Nublado Diez Talca Misma condición Al igual que Chillán Concepción Once Nublado Doce Temuco Neblina Nublado Doce Valdivia Misma condición Al igual que Puerto Bon Con once Hay un poquito de sol En Coyhaique Con una máxima de trece Diez Torres del Paine Precipitaciones Nube Sol Ausencia de sol Presencia Aunque Siempre me voy a referir Y voy a citar A Tatipena Cada vez que Me aparece Una ausencia de sol En estrictos rigores Imposibles Porque como dice La ex Destacadísima Periodista Conductora Pionera En matinales Que ahora Nos infantilizan Con pasos de baile Y todos nos hablan así Como si fuera Primera vez Absolutamente Todos Que Ahí Como si esto fuese El nivel medio menor Tatipena Ponía Un estándar Muy rico Lamentablemente La perdimos Un par de años Atrás Pero ella cantaba Además Y decía que Aunque no lo veamos El sol Siempre está 23 Isla de Pascua Nubosidad parcial Viento 12 Juan Fernández Menos 9 La Antártica Nevazón Un poquito Nubosidad parcial Y la temperatura Actual De esta cubierta Ineblinosa Ciudad de Santiago Es 4.8 grados centígrados Y una humedad El 91% Viene 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 No Es muy turra La pusimos En autopista PM La semana pasada Resumen Informativo Para después Que caiga La primera Dale Tachese esta cuñita Beneficios Joseph Ramos Joseph Ramos Es un economista Que sigo harto Es de la Universidad de Chile Economista De la Chile Ahí ya Empezas a darte cuenta Un poquito De los perfiles ¿Cierto? Una telapos Y cuídica No es de la Adolfo No Economista De la Universidad de Chile Comillas Este año Se nos pasó la mano Con las ayudas El profesor De la U Dijo Cooperativa Esta mañana Que signos De sobrecalentamiento De la economía Hay Y el problema Se desatará Si continúan los IFE Y se aprueba El cuarto retiro Del 10% Fíjense Hay reparos Con respecto A este tipo De soluciones Esporádicas Y finitas Incluso No necesariamente Con gente Que Venga De un domicilio Ideológico De la centro-derecha O derechamente De la derecha Ojo ahí Muro de Berlín 60 años De la construcción De la estructura Que dividió Ideológicamente Al mundo Deporte Católica Remesería El mercado Con Fabiano Lillana El método Que usaría Para traerlo A Chile En San Carlos Son optimista Con la llegada Al histórico O en autopista No me quiero ir Pero el club Está muy mal Y no pueden renovarme ¿Quién dijo eso? Revelan Abrumador Mensaje de Messi Antes de partir al PSG El argentino Se lo comunicó A exjugadores Del Barcelona Poniendo la bandera De Chile en alto Histórico E ilusionante Debut de San Luis Reyes En la NFL El ex basquetbolista No, si la historia Es para ti Ahora vio como Tres basquetbolistas Con este Como tres basquetbolistas Que se pasan al fútbol americano En 100 años de deporte Bueno, fue un Chile Y lo hizo ayer Destacó Como Tyrant En su debut Frente a los Washington En la pretemporada Del fútbol americano Es el primer chileno En hacerlo Lo hizo de gran manera Y nos llena de ilusión A los seguidores De deportistas chilenos En disciplinas Tan atractivas Como puede ser La NFL Sorteo Pizza familiar Tres ingredientes De picolino Te recuerdo Que hoy día A las 20 horas Vamos a estar con Un especial de Cerati ¿Cierto? Ya lo sabes Bueno Figura sideral Figura súper relativa Del rock latino Va a estar ahí Bajo el relato De Mua Y bajo la postproducción Y montaje De Cuatro Fantasmas Esto es Las Mother Crew Esto es Kickstart Más heart Y Si Tal como dice El hashtag El día de hoy Con todo En Autopista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Hasta las 11 sigues con Autopista. ¿Sí? Te prendiste, ¿no? Como loco. Mother Crew. ¿Cómo hubiese sido carretear en los chinta? Bueno, partí aquí en Chile, la fiesta toque a toque, todas esas cuestiones. Hay gente que carretear ahí, con un Pontiac Panam Firebird, con el águila en el capó, con el late track sonando en Mother Crew y pistearlo como un campeón. Esta música de Mother Crew la asocio con autos deportivos, me imagino que ustedes también, o quizás los más, los que planchan con la mano, me imagino que lo asocian con rubias y bikini. Sí, yo con autos, con llanta gorda y con nada, y bien cuma todo. Nada, nada de la elegancia alemana, la eficacia. Llantas cromanas. Uy, quemando aceite. Motor B12. Hoy queremos escuchar, yo me enamoré de Amar Azul, me dice la fe. Nico Brecherón dice, buen día equipo, partimos con los desayunos los días viernes, hueito, revuelto con tocino. ¡Qué cosa más linda! No se te rompe ni un huevo. Estoy cachando. Perfecto. Muy bien. ¿Lo haces con una mano? ¿O eres de los que se manea y empiezas como a resquebrajarlo de a poquito? Incluso la membrana se te da en collera, entonces de a poquito le vas poniendo el dedo para que escurra de a poquito. O eres de los choros, así que con una mano sale y sale en columnes. Cuéntame. Está muy linda la foto y me hiciste la cagar de hambre en la pasada. Bueno, ¿cuál era tu pizza favorita, Nicolás? Pizza cebolla, jamón, pimentón. Está linda. Está buena. Mira a Viña Marina esa. Mira a Diego Pizza esa, que ya no existe. Era mi pizza favorita cuando chico. Saludo a Marcelo. A las canales. A Alex. A la gente que está con hashtag con todo en autopista, como la Caro Gustos, que nos está escuchando desde Florida, Estados Unidos. Dice, yo no participo, pero me gusta extra queso, tomate, extra cayampas. Ojo que cayampas es plural. No la New York pizza. ¿No te gusta la New York pizza? Mira. Mira. Me imagino que hay probado la Race Pizza como eres de Jersey, Caro. La Race Pizza es la cumbia máxima. Mi amigo y también a veces colaborador con autopista, nuestro barbero, Mike Sperger, que está dándose vuelta ahí por Manhattan, sacándome pica al weón ahí en Bryant's Park, comiéndose una pisita, una chelita. Se nota que está jugando como dirigente de visita porque está en lugares más o menos típicos. Pero ya lo vimos, está allá y el resto a cagarse de frío. Igual que todos los amigos que están en España viviendo, obvio. Eso de estar ahí y van agarrando paquetes del retail. No, viviendo. Todos, todos. ¡Ay, no doy más con esta ola de calor, weón! 42 grados en Madrid y todos poniendo los termómetros ahí, todos geolocalizándose. Y aquí el dolo cagándose de frío. Máxima 15 para Santiago. ¿Vamos con noticias? ¡Tenue! 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 ¿Por qué Camilo Fuentes me escribe por el teléfono Autopista PM, querido? Hoy día no... En realidad no hoy día, sino que todos los días en la mañana, ustedes se comunican con Autopista PM vía ese teléfono en el otro. Sí, señor. ¿Cómo es? El no matinal saben perfectamente la manera. Y en la pasada podés concursar para la pizza de tres ingredientes de picolino. Lava dice, buen día. Ayer estuvo cumple mi guagua de 16 años. Sobraron tu comple. ¡Qué cosa más linda desayunar completo! ¡Oh! Eso es gloria, loco. Un día viernes. Pero con café cortado el completo, Babi. ¿Sí? Igual. Y la guatita al mediodía, ¿no? ¿Se complica? ¿No? Esa es su guatita, no es la mía. Se hay empanada frita. Yo lo bajaría con un juguito o algo un poquito que no sea lácteo. El completo con el lácteo como que me pega el retorcijón. ¿Me estás hablando, niño? No, yo te digo que cuando quedan empanadas fritas en la mañana al tostador y queden de nuevo más o menos crujientes y con su café cortado. Sin miedo a nada. A nada, viejo. A nada. Después, sin polera nomás. Vamos con música. Vamos con música. Frita con cortado, niño nuevo. Usted es jugador. Él se debe hacer un deporte extremo. ¿Extremo? Porque ir a la calle, pues, a trabajar. Garra de amor. ¡Báilalo! Esto se lo dedico al underflow. Acá, con todo, en Autopita. Báilalo, dice. Báilalo, dice. Báilalo, dice. Yo miraba que tu cuerpo se movía con el ritmo Báilalo, báilalo Tu cintura va girando con el ritmo de esta cumbia Muy especial, yo quiero bailar Y tú me vuelves loco, loco Cuando bailas esta cumbia Báilalo para mí Por eso baila, baila conmigo Baila, baila mi amor Quiero que estés conmigo Esta noche los dos Baila, baila conmigo Dame tu corazón Porque si no es contigo Yo me muero de amor Para todo el norte del país Esto es Garras de amor Yo miraba que tu cuerpo se movía con el ritmo Báilalo, báilalo Báilalo Tu cintura va girando con el ritmo de esta cumbia Muy especial, yo quiero bailar Y tú me vuelves loco, loco Cuando bailas esta cumbia Báilalo para mí Por eso baila, baila conmigo Baila, baila mi amor Quiero que estés conmigo Esta noche los dos Baila, baila conmigo Dame tu corazón Porque si no es contigo Porque si no es contigo Yo me muero de amor Por eso baila, baila conmigo Baila, baila mi amor Quiero que estés conmigo Esta noche los dos Baila, baila conmigo Dame tu corazón Porque si no es contigo Yo me muero de amor Hasta las 11 Sigues con Autopista Vamos de vuelta Sorry Es que no estoy con la ruta Esto no fue esta noche Ya de este vero, Ruth Ah, estoy sobando en un matecito Cambié de marca El hombre es una especie De acostumbramiento En general Para todos No sé qué les pasa a ustedes Por ejemplo Que las tolerancias A ciertos estímulos Se vuelven tal Que dejan de ser como estímulos Yo, por ejemplo Estoy corriendo todos los santos días No bajo un gramo Porque ya mi cuerpo Se acostumbró a que Corro todos los santos días Estoy cambiando la relación Grasa-fibra Ya, pero eso les da lo mismo a ustedes Y a mí, no Pero lo que hoy La idea es que El hombre siempre Logra Acostumbrarse A ciertas cosas Ya el mate No me pega En las mañanas Esta es mi pila matinal En general De manera natural Pero No sé qué les pasa a ustedes Que tienen que cambiar Yo sé que hay muchos materos acá En la comunidad Hace muchos Me mandan fotos ¿Cierto? Con su matecito Con su bombilla Y su hierba ¿Por qué? ¿Por qué me mandan fotos De cerveza hasta ahora? La gente se aprendió Y lo dice Es culpa de ustedes No la mía La gente le ponía una cumbi Y pasa esto Ay, le lo dice la Fer Bueno Lo cierto es que Cambio marca de hierba De cuando en cuando Como para que Me pegue el kick Distinto Y ahora estoy con Yerba mate Tarahui A propósito de gente Buena palmate 20 horas Especial de la Z En su calidad De líder de sol estéreo Y también en su calidad De solista Vamos a estar revisando Cositas lindas De Gustavo Adrián Cerati Que esta semana Hubiese cumplido 62 años Acá está la Polifan Que quería leer Felicidades Verdugo de todos Un añito más Una vuelta al sol Me voy a despedir un tema Pero para la tarde Porque ahora queremos poner Solo Cumbia Y metal Que más me pone acá Esa Rodri y mi marido El señor alcalde Desayuna empanada En el tostador O completo Pizza si sobra Hasta sushi Para el desayuno Hashtag con todo En autopista Y la mate Dice el señor alcalde De mi team Yo hago lo mismo Feliz He desayunado Hasta sushi La pizza es buena Para el desayuno Y los completos también Mi reparo no era Que se coman eso Sino que mezclarlo Con café con leche Ese era mi reparo Y que ahora tendría Si está en esa barrera Frente de Roberto Caldo Que linda foto Me mandaste Alex Molina Me manda Esa defensa El Manchester United Que estaba ahí Juan Sebastián Verón Está Río Ferdinand Está Solskjaer Enfrentando a Roberto Caldo Ese lateral Derecho Del Real Madrid A propósito Del Manchester United Estaba viendo Lo que ha significado El movimiento De euros O de dinero De recursos De Roberto Lukaku En el fútbol europeo No hay nadie Que ha movido Tanta pasta Tanta luca Como el delantero belga Muy junta Alexis Sánchez Por lo demás Como 350 millones De euros No era una pasada No era una pasada Sino que en varias El tipo ha vestido Camisetas Como la del propio Manchester United Por eso me acordaba La del Chelsea La del Everton En la Premier League Y también En el Inter de Milán Que fue su anterior paso Para volver Al Chelsea También Por una brutalidad De plata 120 millones de euros Es una locura Bueno Esas son las lucas Que manejan Estos deportes Oh Que es injusto Bueno Esa es otra Revisión Que podemos hacer Pero en la NBA No lo hacen nada de mal Un esloveno Fue Renovado su contrato En la National Basketball Association Por cinco años 205 millones de euros Una locura La National Football League Donde está participando Nuestro Samy Reyes En Washington Le renovaron A Patrick Mahomes Que el quarterback El quarterback Es el que lanza El resto recibe O bloquea O taclea El que lanza Con la mano Es el quarterback Es como un 10 Como un mago Como un maguiño Una especie Algo parecido Pero es el único Que lo puede hacer No es que Porque de repente Puede llegar un contención Y puede habilitar El único O sea En estricto rigor Hay otras personas Que pueden habilitar Pero Me prometí de verdad No darle la lata Con fútbol americano O sea Ese tipo es el que protegen Ese es el tipo Que protegen Exactamente Los gordos Así enormes De 120 kilos Que son una humanidad Impasable para muchos Bueno Ellos tienen la pega De proteger a este tipo Y darle la mayor cantidad De segundos Para que él vea De fina Y lance Bueno Ese es el distinto Y ese Cerró Por 530 millones De dólares Su contrato Con los Kaiser Chief No Kaiser Chief Oh no Kansas Chief Kaiser Chief Es una banda 500 millones De dólares Una locura Estamos hablando De Lucas Bill Gates El tipo Que más se ha forrado En este planeta Le ofreció Al gobierno De Estados Unidos Toma Washington DC Te paso 1500 millones De dólares Estoy saltando Por si acaso No tiene nada Que ver con La pelota Esto Sino que tiene que ver Con el calentamiento Global Te paso 1500 millones De dólares Para combatir Lo que significa Este estrés Ecoambiental Al que estamos Sometiendo A nuestro Planeta Es paradójico Que cuando Estamos todos Remando Para A ver si Podemos Frenar La cagadita Al habernos Piteado Este mundo Se haya dado Tramitación Al proyecto Domingo Cosas raras De este país Hay veces Que no hay que Tratar de entender Este país Hay que solamente Quererlo Me parece Vamos contando Y al de eso Seguimos con El segundo bloque No La segunda mitad Del primer bloque De con todo en autopista Una pizza Hamburguesas O un rico picoteo No importa Lo que decidas Porque con PF Alimentos Puedes tener La más rica Comidas para disfrutar Y recuerda Si puedes Quédate en casa Juntos saldremos adelante PF Alimentos Le damos sabor A tu vida En Audio Música Encontrarás Lo mejor Y los más variados Instrumentos musicales Para hacer explotar Tu talento Y el audio De mayor calidad Para que tu pasión Por la música La lleves a otros niveles Guitarras Bajo Teclado A que lo tuyo Es la electrónica Los mejores sistemas De DJ A que no tocas Ni el timbre Pero adoras la música Más que cualquier cosa Sistema de audio Parlantes Y amplificación Los mejores Y a tu alcance Visítanos en nuestras Distintas tiendas físicas Que tenemos en el país Pero en pandemia Revisa absolutamente Todo nuestro catálogo Y todo lo que necesites En nuestro sitio Audio Música Audio Música La tienda de instrumentos musicales Y audio pro Más grande del país Oh, ni de nuevo Mamita, mamita La cumbia Me poseyó Decía un amigo Que se porta tan mal Que en un grupo De puros mal portados Se llama El peor de todos El peor Va para ti esta Oye Veníamos de Garras de amor ¿Cierto? Sí Oh Let's go Que me ponía esta No, pero dijimos Que es metal Y esto es punk Me voy a comportar Sí Compórtate Esto es un estreno No necesariamente es metal Pero sí es rock Es argentino Y está recién sacado Del horno Y nos mandaron audio Y nos han mandado Harta buena ondita Los auténticos decadentes Que están reversionando A una de las bandas Más bacanes Que existen en la vida Me refiero a Sumo La canción se llama Los viejos vinagres Estreno aquí en Chile Fue hace pocas horas Atrás liberado Estos son los auténticos decadentes De FitPanteónRococó Acá Hasak Con todo en autobivas Rock'n'Roll Color alot Caramelo Drone Chulup 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 Chulupa Chulupa ¡Suscríbete al canal! 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 joda tanto, por lo menos, ¿vale? Pizza con jamón serrano, rúcula, cebolla. ¿Cuánto sabe? Ese es mi favorito también, señor Molina. Y te va a tirar más canciones, claro que sí, porque después llega mucha gente a conversar, no puedo poner el listado que quiero poner. El santo y seña es, métale cumbia, métale cumbia, métale cumbia. Y ahora vamos a ir con Just One of Those Days. No, esto es Great Stuff. ¡Lip Biscuit! ¡En la Z! ¡Suscríbete al canal! 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 Suyense, y se ha comprado cinco o seis Voy a destrozarle el conche, no tengo preparado Hoy esa noche, no te reirás nunca más de mí Lo siento, ni te vas a morir Tú me quitas lo que más quería Y volverá conmigo, y volverá algún día Súper ladrón, devuélveme a mi chica O te retorcerás, es que polvos pica pica Súper ladrón, devuélveme a mi chica O te retorcerás, es que polvos pica pica Todo el mundo grita, ¡no! ¡Vamos a gritar! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Súper ladrón, devuélveme a mi chica O te retorcerás, es que polvos pica pica Súper ladrón, devuélveme a mi chica O te retorcerás, es que polvos pica pica ¡Opa! ¡Así, mamita! ¡Y como te quiero! ¡Oh! ¡Eh! Todo el mundo con las palmas, amigo Este es un éxito que te está escuchando mucho En sus oídos Y se llama el teléfono para todos sus técnicos, cariños ¡Dice! ¡Ay, la enganchó alegría, señoras y señores! ¿Cómo te está quedando el piso, Lolita, eh? ¡Ay, cómo se echa de menos esas fondas O esas parrilladas donde la cumbia sonaba Con todo, weón Tampoco me va a vestir de ropa esa gente No era habituéo, de todos los fines de mes Recién pagado, no, 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 no Pero, ah, para tirar la talla Me habré dado una vuelta a la tuna Ahí en Barrio Mapocho Y amigos de camisa blanca, weón ¿Ah? Trabajan en polera los zorrones Y venían con camisa blanca a carreter Peinado, weón Y sonaban, tres acordes Terminaban a guata pelada Al frente del escenario Y eran Y la tuna tiene hartos niveles, weón Y todos mirando a esto Y yo digo, esto no se puede ser amigo mío, weón Están pasados o a Coscacho O a Tajo No, la tuna es brava Pero, pero también es como de adultos Se sabe que se carretea muy, muy fuerte Y podés encontrarte con el corriente con Chalí Perfectamente en el escenario Con la noche en su apogeo Realmente la noche venía de hacer un teatro Copolicán Y seguía la tuna al día siguiente No sé si fueron la tuna No sé si conocen la tuna Pero yo estoy asumiendo que sí Y no sé Y las fondas también Es imposible no acordarse Con este tipo de cumbias Como Alegría Como los Vikings 5 Como las sonoras Que son un montón en este país Esas fonditas ¿Cuál era su fondita niño nuevo? Nunca me preguntaba La mía La de aquí La que hacían en la medialuna Hala, hacía caminando Sí, y después hacían una por las parcelas Y que estaban también buenas Ay, esa era buena Ahora hicieron en unos departamentos Ahí Está bien Ya Pero con banda en vivo Con sonora Bronce Transpirado Tomando la botella O No, con botella de litro O mesa Mantén largo No, botella de litro En la mesa Ya Perfecto No, y no había más que La Milzener No había más Ya más Ah, ya Era La que erís tibia o la que erís fría Eso era lo único que te podían preguntar Eso Qué remoto Las fondas Todo el mundo tiene su fonda ahí Regalona Después empezaron a como alisarse las fondas No sé si se cachan Hay gente que vive y muere en la de Parque O'Higgins O O Las de la playa Las típicas La última fonda es la más lisa que he ido Hace dos dieciocho atrás Era La de Puchuncabí Entonces la de Puchuncabí Agarra a todos los de Maite Encillo Cachagua Puchuncabí es un pueblo Rural Pero ahí estaban Era Era tan lisa la huichilla Que era tan familiar Que era un poquito Era alcohol Bueno Y hay ejemplos varios De fondas lisas Me parece que la semana En la chilenidad Del parque intercomunal Que conocen mucho de ustedes Tiene esa mixtura De que Puede haber Familias Puede haber gente Carreteando No se corre en riesgo No termina apuñalada La cuestión Hay juguito Pero claro Jugo me refiero No solamente para hidratarse Sino que es lo que da la gente La vista de baile Pero no llega La sangre al río Por decirlo De alguna manera Y los anticuchos Cuentan En esa época Tres, cuatro años atrás El anticucho estaba A cinco mil y tantos pesos Un anticucho Ahora No van a abrir la fonda Pero imagínense Cuánto va a costar La El anticucho Cuando reabra La mía Era el algarro Maravilloso Con escenario Pegándole al escenario En la pata Al flaco Que cantaba En la Sonora Palacio Y en esa época La piscola Con bebida Costaba 27 lucas Me estoy hablando Hace 15 años atrás Ahora cuando vuelvo Yo lo dejé de ir Porque terminaba La puñalada La cuestión Y carrera galgo A mí no me gusta La carrera galgo La fonda del litre ¿Cuánto sabes Fer? ¿Cuánto sabes? Y la Angie dice Una vez fui a la tuna Toda la noche Bailando muy bueno Sí Pues sí Es para mover la peluca Es una parrilla Y mira Me digo 200 parrillas mejores que eso Pero el ambiente Es como la de la cuca No sé si han ido Ahí te encontrás Con la creme De la creme Del sur poniente de Santiago Y ahí está Graneado Ahí van los del arrio Van los capos Ahí con el megane amarillo Niño nuevo Y después se agarra Se iba a bailar a la cuca Viejo Bueno Dejaba la pata ahí Sí, no Las parrillas malas Pero se pasa bien No, pero vaya al baño Pero así No voy a hacer No voy a hacer mala fama De hacer parrillas Pero Pero es de puro Peso pesado la boca Sí, no Y la carne mal No se baila bien No, ahí Ahí van Todos los capos De Sí, ustedes saben Vamos con más música Después vamos con tanda Vamos a ir con Mike Patton Así Así nomás Sí Ay, que no es tan prendido Bueno, hacemos lo que queremos Esto es fey no more Everything's run Motherfucker Esto es el Angel Dust Y esto es Hashtag con todo En Autopista En Autopista ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, conozco un colegio Cerrado Lockdown, 10 días Porque encontraron una Con variante Delta, uno Y bueno, ahora la noticia De ADN.cl Confirma que ya se ven O se han confirmado los primeros casos De esta variante en la región de Hines Va a caer lluvia y de la buena La próxima semana, dicen que va a ser El evento del verano Dicen, bueno, acá cae el agua, no inundamos Y después se seca, sí, porque no nos Interesa la lluvia en Santiago, lo que nos interesa Es que caiga nieve arriba Y ahí la Ilusión o el optimismo Radica en que los pronósticos Auguran hasta la caída de un metro de nieve Eso reserva hídrica Eso reserva. ¡No otra vez Feinomole interruptus! Sí, Cristian Chauquemán, sorry compita, pero es que Mike Patton no le gusta la canción de 3 minutos 30 segundos para hacer radio Sino que igual se manda uno solo Veía a Jim ¿Cómo se llama? Martin de la guitarra Mandándose la cuestión de minuto y medio Y la gente no aguanta Hashtag con todo en autopista Vamos a hacer un especial de Feinomot Oye, hoy día es Friday 13 Y por eso está en tendencia a viernes 13 No sé si saben, pero es El día de la mala suerte en Estados Unidos No acá en Chile, ustedes saben perfectamente Que es martes 13 Pero ahí pueden entender por qué el origen de Esa saga Slayer Slasher, perdón De Jason Borges Fue la primera película mayor de 21 que vi en día Y quedé patrón de él ¿Qué están haciendo ahí? Oh, los mataron Ah, quizás por eso los mataron Ah, quizás no hay que hacerlo Y ahí está la lectura Extremadamente moralista Que le puedes dar a martes 13 Fíjense quién mata Jason Borges A todos los que están encerrados con llaves pololeando A poto pelado Y con un chuzo lo atraviesa Incluso por la cama No quedé traumado No, para nada Bien, nuevo ¿Cuál es tu película mayor de 21 Y que viste a menor de edad? Menor de 20 Quizás de qué te acordaste, mía, ¿no? Esa que trae al video club Que estaban al fondo Que había una cortinita primero Ah, ya, ¿no era de terror tu primera de 21 años de edad? No, nunca me gustó mucho el terror Fíjate Ah, mira Pero el terror Pero las de terror las dan en las redes en la noche Esas eran para mayores Tales from the Creep Yo era chico Dime una de las películas de adulto Con las cuales te inauguraste Viendo películas para mayores Yo te dije La primera que vi fue Martes 13, segunda parte O Friday 13, second moment No me acuerdo, güey Chucky, no sé No, no me acuerdo De verdad no me acuerdo En Chile, George Fer, bueno Si te refieres con el tema de los días de la mala suerte En Chile es martes 13 Y acá en Estados Unidos vienes 13 Y ahí está el origen de la película En Chile es viernes cervecero Y eso Siempre le he encontrado en la excusa Alex dice Dos gotas en Santiago Se haremos noticia durante toda la mañana Y en la tarde Y la gente alegará con el Santiago al ataco Y después Santiago de Chedén Y tal Si hablamos de variante delta Vamos con A la delta de dividido Estamos metal y cumbia Mano Labraña Cuando hagamos un hard rock Voy a poner al marido de De muñeca brava ¿Te tinca? Vamos a ir con más música Vamos a ir con Ahora no Ahora termina de ordenarme ¿Cierto? Esto Nos vamos con los charros ¿No? Sí Exactamente Amores como en nuestro día Ya muy pocos Ta 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 Aguanta vela Sí gente Toca la bocina Se va manejando Hashtag con todo en Autopista Espérate un poco Espérate un poco Se metió Saludos a la gente Que está con Hashtag con todo Por ejemplo Pongalajito Al Cheuquemán Te dije ¿Cierto? Vamos a hacer un especial De Fade No More Pero el especial que vamos a hacer Hoy día a las 20 horas De Cerati Con una revisión De lo que es Su obra Como soliste Y también como líder Del SOA Estéreo Esto es Los charros La Z A Ferrucci Y a toda la gente del Perú De parte de los Charros Llévalo Amores como nuestro Ya muy pocos El cielo cae en estrellas Sin oír deseos Deshojar una rosa Ya es cosa de tontos Aquí no interesan Ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión No debe morir jamás Amores como el nuestro cada vez hay menos En los muros En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo De sábanas mojadas De sábanas mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Como Romeo y Julieta Como los unicornios Como los unicornios Jamás 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 Charros Charros Saludos a la Virolet El que está mandando la foto De una frutilla Mira Lento Se acabó Esa época donde uno tenía que esperar la temporada para las frutas Había como fruta de invierno y fruta de verano Yo veo en el súper frutilla La fruta de invierno Que lata Que postre mamá Macedonia Ah no Ahora te lo hago No me jodáis Anda a comprarme una torta Y después del verano Todo Rico Hermoso Bueno Ahora me di cuenta Después de los programas Como que me baja el hambre El de la mañana y la tarde Y antes de correr me como algo Y había uva Y me di cuenta que todo el año Y hace muchos años Pero no Como que no lo racionalizaba Pero hace rato que estoy comiendo uva todo el año Al principio era como Uy que rico Falta poco para que comiencen a salir las frutillas Ahora estoy todo el año comiendo fruta de entre comillas verano Y es porque te lo traen de otros países La uva que me estaba clavando era de Inglaterra sin animales Y hay mucha fruta que proviene del Perú Y la puedes encontrar en la vega En fin Me gusta Porque hay nada peor que la fruta de invierno ¿Qué es eso del pepino? Ahórratelo No debiera existir esa cosa Es mejor Jerry Rivera El príncipe de la salsa Ahí se iban a arreglar Esa naranja de invierno No le podéis sacar ni un jugo De repente la fruta de invierno la que me gusta es la manzana Fuji Anda súper bien Esa que de aspectos come amarilla Candilla Rojiza La masca Súper compacta Súper jugosa Es crujiente Y anda Anda muy bien Ya Las películas de terror y asesinato siempre eran en mansiones Por miedo a eso es que ahora no me compro una Muy bien el Marra Oye estoy rellenando porque Lucas Vega debería estar Ya que hazlo pasar Se acabó el tandeo Sigan remándola con todo en autopista Estoy ahí número 4 No me hagan aflojar Y el santo La excusa que tiene para utilizar el hashtag Es que me digan cuáles son sus tres ingredientes favoritos Para hacer una pizza Y picolino Así es Mitchell Guardia Te la proveerá el día de hoy Ha llegado el señor joven promesa Lucas Vega A quien le damos la calurosa Bienvenida ¿Qué tal George? ¿Cómo va? Y ha llegado acompañado por vez primera Muy bien Hoy día no me toca venir solo Y no sé si la vieron, yo creo que sí Pero aquellos que nos están escuchando y no viendo Les digo que estamos con La mejor skateboarder de este país La Jose Tapia Hola a todos Hola Jose Hola, ¿todo bien y tú? Todo bien Oye, Jose, ¿cómo estáis? ¿Cómo has estado ese regreso a Chile? Vení recién terminando una cuarentena Sí, estoy aquí en mi último día Todavía estoy aquí encerrada Tengo que esperar a que me den el resultado del PCR Y con eso ya puedo salir Ya, perfecto ¿Cuántos días lleváis en ese trajín? Este es mi sexto día Y con este voy a poder salir Ah, buen wifi me imagino Si no estaría caminando al techo Sí, harto Netflix, hartas películas Poniendo saldía con todo lo que no pudiste Bueno, me imagino que estáis muy alejada de las plataformas De reproducción, de videos, series, docu y películas Porque estáis dándole durísimo A lo que fue la preparación y posterior presentación En los Juegos Olímpicos Me voy a adelantar a tu interviewer Porque él tiene las preguntas Pero quiero saber un poco ¿Cuál es la sensación Cuando 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 te presentaste con la Con el Team Chile En la inauguración oficial? Es una sensación extrañísima Danos a entender un poco Por dónde pasan esas emociones Pucha, yo no estuve en la inauguración oficial Porque Nos dejaban Solo ir los días Que nos tocaba la competencia Y como a mí no me tocó No te puedo creer Como a mí no me tocó No pudiste desfilar No, no pude Pero igual lo voy a decir Reformulo la pregunta Reformulo la pregunta Cuando 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 estáis a puertas De representar a nuestro país ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza? Antes de La primera plataforma ¿Qué es lo que? Es eso como que nos dicen Muchos deportistas Que empiezo a recordar Mis primeros pasos en el deporte O estáis tan foco así como Uy no la quiero cagar No la quiero cagar Cuéntame por favor Yo estoy más enfocada En pensar como Es algo que ya sé hacer Eh Que he practicado He hecho varias veces Al final la hora Solo tengo que Que armar de mesquilla Y hacer lo que sé hacer Esa es como la sensación Que yo tengo Foco Foco Más que nada No pienso mucho Como que voy nomás Estoy concentrado Que fluya, claro que sí Aquí la gente ya te está saludando Grande José Te voy en en mayúscula Acá con la foto tuya Eh Buenas José Tapia en Radio Z Que cuente Cómo vivió esos Juegos Olímpicos Dice el señor Molina Cómo se sintió con todas las críticas Que se le hicieron en general Los deportistas chilenos Gente ahí Aguata pelada en el sofá Acumulando dorito en el ombligo Y sacándoselos ahí Y tipeando Oye esto ¿A quién le han empatado? Dime por favor ¿Cuál era la sensación de ustedes Cuando tenían que leer A estos nefastos? Y si es que lo leyeron Sí, obvio Obvio que lo leí No me pasó tanto Que me pasara Como en mis publicaciones Fue más en publicaciones Que subió el Team Chile Eh De todos los deportistas O otras páginas Que subían Eh Pero nada Al final obviamente Afecta un poco Pero sé perfectamente Que esas personas No tienen idea De quiénes somos Del trabajo que hemos hecho Para llegar hasta allá Entonces Sé que hay gente Que no sabe Lo que está hablando Y al final Eh No cuenta lo que dicen Entonces Es mejor Evitar Evitar leer esas cosas Oye José Un poco para que la gente Entienda más de ti Y conozca tu historia ¿Cuándo parte Tu relación Con el skate? ¿Cuándo Cuando entra el skate En tu vida? ¿Y en qué momento De tu carrera deportiva Aparece por primera vez La idea La fugaz palabra De Del concepto De entrar a los Juegos Olímpicos De llegar a un deporte Que el skate Acá en Chile lleva rato ya Pero Pero para nosotros Que plasmarlo En los Juegos Olímpicos Es algo totalmente nuevo Claro Eh Yo pensé cuando tenía Unos 12 años Eh En ese En esa época Estaban de moda Un tipo de skate Que se llamaban Penny Que son un poco más chicos De plástico Y les venía a mi papá Que me regalaron uno Para navidad ¿Y un skate de niño chico? Sí Era así O Es deportivo Era como la misma Un skate al final Con un track Muy angosto Con unas ruedas Muy grandotas Pero Está re bueno partir ahí Porque Porque son súper peludos De maniobrarlo Y dominarlo ¿Cierto? Sí O sea Yo partí más que nada Porque estaba de moda Entonces fue como ya ¿Cómo quieres tener uno? Entonces Partí con eso Y de a poco Me fui cambiando Al skate Me di cuenta Que se podían hacer muchas más cosas Era más estable Entonces Era más fácil Al final Hacer truco Y ya Cuando se volvió Olímpico Esto fue más o menos Hace unos dos años Y supe que quisieron hacer Como un grupo Un equipo Al final Un equipo de Chile Hay parte de la idea De crear la federación de skate Claro En alguna futura competencia Y yo quiero ser parte de eso ¿No? Claro Con hashtag Con todo en autopista Mucho felicitándote Mucho agradeciéndote Algunos opinando A veces pienso que los jueces Árbitros Nos tienen mala Estamos a punto de sacar una medalla O clasificar algo Y estos jueces Le buscan el juez con la brea Me parece que es la sensación De mucho Pero ustedes no lo personalizan ¿Cierto? No Yo creo que no O sea También Puede pasar a veces Pero siento que los jueces Saben lo que están haciendo Los jueces Por lo menos de skate Yo conozco algunos Y eran skaters O fueron skaters Entonces Al final Uno no tiene que pensar En el resultado Que tuvo Por los jueces Tiene que demostrar Que uno fue el mejor Al fin ¿Viste alguna vieja gloria Del skate allá? ¿O no? No La verdad es que no No vi ninguna Porque estuvo Tony Hawk Pero estuvo Antes me parece Cuando empezaron los juegos Ya Eso hubiese sido una buena foto Ahí con Sí Acá Vicent dice Competir es muy parecido A subirse a un escenario Con respecto a la exposición Hacia la gente Y No sé No es necesariamente Tan confortable Como uno puede imaginar Cojototo dice Nosotros vimos tu participación Y nos emocionamos Al verla Independiente El resultado En tres años Más seguros Que la rompe Y estaremos aún más orgullosos Dice Cojototo Que buena Alex dice Que nos cuentes ¿Dónde entrenas? ¿Dónde en Chile hay pistas Para entrenar a nivel Para pensar en lograr medalla? Mmm En Chile para una medalla No hay Ya Pero yo entreno Que les goddamn No hay No hay No hay No hay Ni Ni No hay Ni Gracias. 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 Paloma, pero me encanta porque en otras épocas era muy difícil ver a mujeres en el skateboard y me encanta cómo irrumpen complementándose en el grupo. Son pares, son respetadas, no hay como una novedad detrás de. Yo los veo porque vivo muy cerca de un ballpark acá que está en el parque araucano y me llama profundamente la atención muchas cosas. Uno, la falta de miedo, el arrojo que tienen, muchas veces muy por sobre sus pared hombres y lo orgánico que se ven dentro de estas manadas, no se ve algo como inserto, sino que es complementario. Nada, solamente quería decir eso, me siento muy contento al ver que ha cambiado la generación, que cada vez que hay dos skaters que dicen vamos a hacer unas clases, está 50 y 50 la cosa siempre y es un deporte. Es muy lindo y que genera mucha camaradería también, aparte de progresar en habilidades físicas tremendas. Así que nada, felicitarte, lo mejor para tu carrera y apenas tengas alguna novedad que contarnos, solamente le hice la joven promesa y nosotros la difundiremos. Ya, pues bacán, muchas gracias, sí, de eso se trata el skate, al final a mí lo que más me gusta es como salir a andar en skate con mis amigos y al final uno motivar al otro, decir haga más te truco, entonces el skate es muy así, como muy unido. Oye, José, tengo una invitación pendiente de parte de tu madre, que me invitó a patinar en tu pole, allá en Cachagua. Como se está autoinvitando, joder, promesa. Y lo dejo al aire, para que quiera registrado. Y encima la dejáis comprometida al aire. ¿Puedo sumarlo? Para ir por ahí, podéis pasar, oye que sí. Ya, perfecto. Va a ir con las manos peladas y va a sacar un noly flip, listo. Un abrazo a ambos, a la José, nada, lo mejor del mundo para ti. Y Lucas Vega, gracias por traer a esta gran invitada y te espero el próximo día. If you want to, ¿ok? Nos estamos viendo como siempre. Chau, José. Chau, chau. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Y nosotros seguimos con Hashtag Con Todo en Autopista. Vamos a estar con Ciudadanómade y también con este combo musical que les propusimos el día de hoy, que es Metal y Cumbia. Niño nuevo, usted me dice cómo seguimos. Tanda. Tanda y los invitados que están ahí. Están listos ya para entrar. Seguimos. Una pizza, hamburguesas o un rico picoteo, no importa lo que decidas, porque con PF Alimentos puedes tener las más ricas comidas para disfrutar. Y verdad, si puedes, quédate en casa. Juntos saldremos adelante. PF Alimentos. Le damos sabor a tu vida. Cebamed, la más importante marca alemana de cuidado de la piel con presencia en más de 80 países en el mundo, llega a Chile. Con productos de alta calidad con pH 5.5 que restaura el manto ácido de la piel. Descubre sus tres líneas. Cuidado personal, Clear Face para piel grasa y Baby Cebamed. Conoce más en www.cebamedchile.cl, en nuestro Instagram y Facebook, cebamedchile.cl, y adquiere nuestros productos en Farmacia Galfarma, Farmacia Arábil, Farmacia La Dehesa y Farmacia Centro Médico Apoquindo. Cebamed, es ciencia para una piel sana. Cuando ya son las 10 de la mañana, 31 minutos y la gente comunicándose con nosotros con hashtag con todo en autopista. Se lo está tirando pesado, dice el ajo. Me dirá esa sensación, ajo. Alex dice, si joven promesa va, tendrá que llegar golpeando con los pies. Entonces que lleve productos PF y Casa del Bosque. ¿Cuántos sabemos? Dice la remana, un programa de radio. Pucha, el joven promesa, dice el abielo. Y Oscar dice, excelente entrevista. Guau, la Jose seca. Gracias por tanto. Vamos por más en los Panamericanos. Saludos, niño nuevo y a todos. Que ya es viernes. Y hay otras preguntas que se las voy a hacer saber a la Jose después cuando termine el aire. Me dicen que hoy día es el Día Internacional del Zurdo. En Ciudad Nómade, ¿hay algún instrumentista que sea zurdo? Bienvenidos a La Z, queridos. Buenos días. Hola, hola, hola. Hola, hola, ¿cómo están? Todo bien, ¿y ustedes? Todo bien. Como día viernes, pero también como día lunes porque sale el lanzamiento y aquí la máquina no para, ¿cachai? Muy bien. Partimos ayer en la noche con el live y hoy día en la mañana tempranito también. Bien ahí haciendo algunas cositas. Oye, es algo que venían anunciando, ¿cierto? Hace un tiempo. Yo ya supe del lanzamiento de su primer larga duración allá como por, no sé, abril puede ser. Bueno, cayó la fecha y me imagino que lo llena de orgullo. ¿Qué significa para ustedes como banda estrenarse en este formato? Emocionante. Yo diría que es súper emocionante. Es un momento que estábamos esperando con ansia, yo diría que eran los cinco. Y ya que haya salido a la luz, como que nos deja súper contentos. Aparte, el recibimiento ha sido muy positivo, nos han llegado muy buenos comentarios y estamos súper contentos por eso. Es el primer hijo, el nacimiento del primer hijo. Pandemia, sí, pero es ese orgullo que se siente yo creo. Este formato de que tengan que trabajar prescindiendo del vivo. Debo decirle a gente que a Ciudadanos los conocí cuando fueron a la radio una vez. Yo ya le he hecho el disclosure de que hay mucha gente, incluso vacas sagradas que han ido a la radio. Y dice, oye, bueno, no me hagáis cantar, no me hagáis tocar en vivo hasta ahora, en la mañana, no me jodáis. Ya, ok, vamos, te ponemos play. Bueno, ellos se presentaron y ahí, micrófono, canto, instrumento, soplado. Dije, estos son de verdad. Bueno, después empecé a cachorear su material y me di cuenta que no solamente son de verdad, sino que son de todo mi gusto musical, así como hay mucha gente que hasta ahora escucha la radio. Pero esto de prescindir el vivo, ¿cómo les pegó? ¿Se encerraron más en la parte compositiva? ¿Qué hicieron en este periodo? Absolutamente, dedicarnos mucho a la composición. Yo creo que también estamos en un escenario bastante incierto respecto a lo que viene en vivo. ¿Cuántos locales quedan vivos? ¿Cómo van a ser las condiciones hoy día? El tema del aforo claramente nos ponen un escenario de revisar un poco cómo vamos a trabajar. Pega porque también uno toca también siempre con esa ansiedad y esa gana de tocar en vivo, innegable. Pero yo creo que también hemos logrado entender que más allá de hacer música, también somos comunicadores. Y creo que eso también ha sido una exploración bien interesante porque nos ha obligado a buscar otras plataformas, a buscar otras formas de comunicarse. Finalmente la música es un canal y no solo un fin, ¿cachai? Así que también ha sido un ejercicio interesante, doloroso en algunos puntos, pero al fin y al cabo interesante. Seguro. Acá la gente dice, Ciudad Noma, ¿de dónde se les puede jotear, digo, seguir en redes? Ya diremos cuáles son las redes sociales de Ciudad Noma, de Bieloli y Tranqui. Y también preguntando relación con... ¿Cómo va a estar sonando esto? Háganos un pequeño spoiler. Me encantaba lo antiguo de Ciudad Noma. Viene con una continuación de... Le digo al tiro que sería como lo más acertado porque estaban tocando unas teclas que tienen que ver con el indie rock súper rico donde lo hizo tener un grupo súper fidelizado también de gente. Pero bueno, cuéntenme cómo viene esto del resto de las propuestas musicales que están estrenando ahora ya, ¿cierto? Oye, ¿pesca en el WhatsApp para si estamos de acuerdo en esta respuesta? Porque no la tengo tan clara. No, yo creo que sí. Mirá, yo te puedo responder eso. Este disco es el resultado de música que venimos haciendo en los últimos tres años. Por lo tanto, ahí van a encontrar distintas cosas. Todo yo creo en torno a lo que somos, que siempre está relacionado al rock, al indie. Viene nuestra banda, yo creo que eso se continúa. Ya, pero viene en clave para bailar o no? La gente quiere saber eso. Sí. Sí. Dale. Hay otras que son más para cabecear, otras más para estar abrazado. Hay otras para meditar un poco más, claro. Sí, hay de todo un poco. Y temáticas es lo mismo. Hay temáticas que vienen desde antes del estallido, temáticas que vienen del estallido, y temáticas posteriores al estallido. Entonces, como que de pandemia. Hay de todo en este disco. Hay una intención de ustedes de abordar temáticas que hay veces que... Los músicos optan por omitir desde un espectro de la música, ¿cierto? Hay otros que les gusta y es su canon. De repente con una canción más política o del folclor. Hemos pasado por muchos periodos donde la música conecta muy bien con la contingencia. No necesariamente pasa con las bandas nuevas, pero sí pasa con ustedes. Cuéntenme de esa experiencia, de hacer una suerte de bitácora y relato de lo que ustedes sienten con lo que está pasando en este país. Bueno, nosotros creemos que para nosotros nuestro rol como músicos es también el poder mostrar esas cosas. Tener la crítica y una opinión con respecto a lo que está aconteciendo a nivel nacional, a nivel internacional. Temáticas que para nosotros son importantes como mostrarlas en nuestra música. Y en ese sentido como que nosotros no tenemos miedo y somos bastante frontales con respecto a eso. Sí, nosotros sentimos que la política es parte como del ser artista y que la música está ligada a eso. Pero también hay que entender de que hay espacios en los que hay que saber qué hablar y cómo hablarlo y en qué contexto decirlo. Claro, tampoco se trata de devolvernos un panfleto y hacer un marketing como barato de una posición política. Como dice el queso, yo creo que es Ignacio, perdón, la informalidad. Pero claro, tiene que ver con lo que consideramos que es parte de hacer arte, ¿cachai? Total. Aquí, bueno, estamos escuchando de fondo lo que son las canciones que forman parte de este primer disco titulado Mar Adentro. ¿Razón del nombre? Mira, Mar Adentro es una analogía que tiene que ver un poco con todo lo que hemos estado viviendo como banda. Desde el minuto en que entramos a hacer música, como que es navegar agua súper tormentosa. Y todo lo que vino desde el estallido en adelante con la pandemia también fue un momento clave. O sea, yo creo que todos nos cuestionamos como hasta dónde seguimos con esto, ¿cachai? Esto es una inversión de tiempo, de plata, donde también todo lo que ha pasado ha golpeado fuertemente como en las proyecciones que todas las bandas de Chile yo creo que teníamos. Y en un minuto nos sentimos súper golpeados también. De hecho, en la portada, si la logran ver en algún momento, hay como una especie de boxeador al medio. Y esa era un poco la sensación, era como esta cuestión de sentirse contra las cuerdas, así como en la última. Y en ese minuto donde nos sentimos en aguas tormentosas y nos sentimos contra las cuerdas, como que la reacción fue como, vengan, ¿cachai? Como vengan y síganme pegando porque de aquí no salgo. Bueno, bueno. Y eso fue el concepto de Maradentro. Yo creo que también Maradentro resume un poco como un cambio en la banda en términos de su exposición. Creo que para atrás eran temáticas mucho más externas, como visiones mucho más de lo que estaba pasando afuera. Y este disco fue súper introspectivo y súper sincero también. Desde lo que hicimos en los videos, desde lo que transmitimos en redes sociales, desde la letra en las canciones, que yo creo que son mucho más personales hoy día. Personales y colectivas al mismo tiempo, que creo que ahí está lo rico, ¿cachai? Entonces, evidentemente, fue entrar en una profundidad, en una tormenta, pero en la cual tomamos la decisión de darle, ¿cachai? Como que no vamos a parar, ya no paramos. Antes de programar ahí la canción que ustedes nos sugieran como para difundir este lindo trabajo, la contingencia musical de esta semana arrojó dos noticias. Una que los chilenos son, por lejos, los mayores consumidores de reggaetón en Latinoamérica. Y lo otro, destacaron desde la Billboard, las cantantes Mon Laferte, Dennis Rosenthal y Pablo Mamami, como uno de los mejores álbumes publicados en nuestra región, en nuestro continente, en el último periodo. Opinión con respecto a esas dos cosas. Pablo, el reggaeton no era, yo creo que eso, igual, la ha salido varias veces, se ha comentado hace tiempo. Mi pregunta iba bien enfocada a que hay todavía dónde agarrarse con respecto a ustedes. O ustedes son los que están portando la bandera al rock hoy en día. ¿Hay otras bandas que están conectando con este género musical que nosotros no resistimos a verlo morir? O son más bien pocos. Sí, yo creo que tomar, decir, tomamos la bandera un poco ambicioso. Obvio que nos gustaría en algún minuto que alguien dijera, ¿sabéis que Ciudad Nomad en ese minuto tomó la bandera cuando las bandas estaban muriendo? Pero no queremos tener esa bandera ahí en día. Esa es responsabilidad. Sí. Claro, es una responsabilidad que queremos asumir, pero que nadie nos ha dado. Pero bandas hay, creo que a nivel internacional hay muchas bandas que lo están haciendo. A nivel nacional también hay otras tantas. Evidentemente la industria se mueve en una dirección que uno no la va a negar. Y que también uno no va a renegar de ello. Yo creo que aquí todos somos bastante consumidores del rabbitón y del trap. Probablemente estamos sumando en esas estadísticas. Pero creo que lo interesante que se está dando es que las barreras entre estilos se han ido cayendo. Y yo creo que ese es el desafío. Es cómo nos acercamos de repente desde lo que estamos haciendo para atender puentes con oro. Que yo creo que ese es el objetivo, ¿cachai? Como instalar el rock como una religión creo que sería un error tomando la diversidad enorme y hermosa. Desde muy generación es aquí esa cuestión. Sí, pues, ¿cachai? Y todos nosotros, ¿para qué andamos con cosas? Nuestros discos de cabecera vienen del rock, ¿cachai? Pero... Ahí los vi en las fotitos con Polera Nirvana y cositas. Sí, pues si venimos de ahí, ¿para qué nos vamos a andar con cosas? Hay matices, hay matices. Unos ojitos para nuestros recuerdos. Y también en consideración igual decir justo lo que está diciendo el Nico, que también es potente lo que hizo Metallica hace poquito. Metallica lanzó su compilado de Black Album con varios artistas internacionales, sobre todo. Y que también estuvo una mezcla de música urbana. Ahí estuvo J Balvin también metido. Sí, claro. Varios traperos gritos. Una de las versiones de National Smellers, si no me equivoco, fue interpretada por Mon Laferte. Sí, sí, correcto. También me incluía ella. Bueno, esa ortodoxia rockera como que está más permeable. Y dices, ahí queda, chao. Ya estas discusiones, ya estoy viejo con estas discusiones. Así que, alguien quiera explorar nuestra discografía desde otro ángulo o estilo, bienvenido. Y todos los chascones cogotes de goma. No, weón, ¿qué están haciendo? Indignado, indignado. Indignadísimo. Bueno, una conversa acerca de música la vamos a sostener siempre. Cada vez que cualquiera de las dos partes quiera. Son amigos de la radio y así lo sentimos. Pero lo que yo quiero, sobre todo, es que podamos escuchar lo nuevo. Y lo que están estrenando ahora como banda. Así que, díganme de este disco que estamos difundiendo. Y espero que ustedes también consuman a lo loco. En Spotify, gente. Se llama Mara Adentro. ¿A qué cáncer le echamos play? Cuéntenme Ya que sí, todo Hágalo Sí, le queremos mostrar Bueno, esta no es mi favorita personalmente Pero en general es la que Pero no la presentí así, porque la estáis matando No, no, porque es que se lo es Pero es que se lo es Es el single Hay que ser auténtico, vale, hay que ser auténtico Este single se llama Adolescencia Está en todas las plataformas Y aparte tiene video en Youtube Para que lo visiten, está muy bonito Ya lo saben gente Chequen todas las redes sociales Bueno, en Spotify Buscar Ciudadanomade, listo ¿Alguna otra red social que quieran difundir? Arroba Ciudadanomade en Instagram TikTok también .com arroba Ciudadanomade Ciudadanomade.com la plataforma web Oficial Y facebook.com slash Ciudadanomade.oficial No sé si se me quedó alguna, chicos Estamos En WhatsApp no lo vamos a ver También estamos como Ciudadanomade Perfecto, ya lo saben Es Ciudadanomade Que vamos a empezar a escuchar desde ahora ya Con Adolescencia Felicidades Gran trabajo Saben que me encantan Así que sigan con este camino Que lo están haciendo La Raja, queridos Vale Un abrazo Gracias por todo Chao, chao Adolescencia Ciudadanomade Acá en la Z Y después rematamos con el concurso Y con tantas cosas más Acá con todo No lo sabía bien Pero en un tiempo Magnífico Estos fragmentos Son de nuestra adolescencia Tú no sabes quién es oír Si tú quieres tu memoria Tú quieres tu memoria De nuestra adolescencia De nuestra adolescencia Cuántas fantasías Dibrujadas en mi mano La lápiz Con presencia De la arte sano Debo reconocer Ese pudor tan romántico Y la primera vez Fue en la misma cadención Si tú no sabes Quién soy Es que tú Tu memoria Tú quieres tu memoria Si tú no sabes Sabes a dónde morir Es que tu piel Es tu memoria Tu piel Es tu memoria Oh, el presente Es un espejo De lo que fue Ahora lo ves muy cerca Muy cerca de ti Baja del cielo Y tú Tocame y recordarás Recordarás Mi nombre Salgo hace tanto rato Que espero Que espero que vengas por mí Sabes algo Hace tanto rato Que espero por ti Tocame y recordarás Tocame y recordarás Hace tanto rato Está bien hechito Está apretadito El sonido Está rico de escucharlo No le den tanta vuelta Consúmanlo El disco entero está en la raja Lo podemos chequear con niño nuevo ¿Te gustó o no? Me gustó harto Está bien trabajadito Está muy rico el máster Muy rico Hay un trabajo muy bien hecho ahí Muy bien hecho Está buena la producción musical No Les tengo caletas de fe Hasta bueno Sorry Es que ya les tengo un grado de cariño Y lo he visto Y lo he conversado con ellos Ya un par de veces O tres veces Y les tengo fe En Spotify por ejemplo Si tú veis Tienen una plantilla Dice rock chileno Y ahí está apareciendo justamente Ciudad Noma Como portada de rock chileno En Spotify Vayan Revisen Porque no sé si saben Pero una manera de apoyar A la música chilena Es consumiéndola En las redes sociales En las plataformas Por ejemplo Puede llegar a ser Spotify Más que denle Aparte de darle play Claro Denle seguir Póngale seguir También Datazo Eso es muy importante Fernando Ahí tirándome La histórica noticia Que tiene que ver con El debut de Samy Reyes Se llama Samy Reyes Y cumple su primer partido De la pretemporada De la NFL El tight end Logró dos acciones Para 25 yardas Y ahí se me promesa Ahí En la intimidad No les voy a pelar El cable con la NFL Porque yo soy ridículamente Fanático De la NFL Y sé que Al no Enterarse de las reglas Es como algo tan Ajeno a nosotros Hay dos ligas Fútbol americano En este país Por si acaso Solo quiero Rescatar el hecho De que Es muy extraño Ver a Un extranjero En esa liga Con eso te digo todo No un chileno Un extranjero Es un deporte De los gringos Para los gringos Y es lo que significa Para ellos Le he dicho Es Así dicen Fat family Fútbol Esa es la santa triada Y es una mega industria Que mueve toneladas De dinero Incluso por sobre El fútbol Que nosotros Entendemos como fútbol Que haya un chileno Que haya roto eso Me parece que Incluso lo está replicando En la justa medida Otros medios de comunicación Como el que me está enviando Fernando Aníbal Con la tercera Saludos a Elizabeth Saludos a Fernando Aníbal Que me dice que en México Le cerraron las puertas A Colo Colo A un traspaso De Víctor Dávila Mientras que en Uruguay Dan a Tiago Vecino Como refuerzo del cacique Lo hablaron ayer Who fucking cares Saludos a Marcelo A Piero Que dice que rica canción Que gustado Ciudadanos Y ya quedan pocos minutos Para que se vaya A la pisa de Picolino Pero nosotros vamos a seguir Con Metal y Cumbia Niño nuevo ¿Qué hay que poner ahora? Ahora viene Tandeo Ahora viene Ya, te está yendo A pura cumbia Las de Metal ¿Dónde las de Highway? Pero si la última Fue Feinomorto Fuck ¿Cuándo me tiran Las de Que te puse al final? O si no Gemelos que se atrasen No más Ya Dime tú No, dime tú ¿Con cuál vamos? Dime tú Dime tú Dime tú Dime tú Because I will always be Know your fucking name So What? Let's Fuck All day I dream about All day I dream about Fucking ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y las siglas es Adidas, como la marca que oficiaba Korn en aquella época, para después pasarse por una turrada de plata. ¡Pony! Y después a Puma. Pony es una... Pony es como un aletita de Adidas. Y después... No, me parece que el orden era Pony, Adidas y Puma. Lo cierto es que yo los vi cuando ya estaban con Puma y ya el tipo se creía la raja. Andaba con Kilt escocés, ¿cachai? El pueblo de arroquero con rasta, bigote, con un micrófono diseñado por Giger, el mismo ilustrador de... Alien, el mismo, se lo diseñó él. Y andaba con zapatillas pumas negras con el diseño blanco, haciendo contra... Calcetines blancos hasta arriba y un Kilt escocés. No, olvídate. ¿Quieren cumbia? Dale. ¿Querías cumbia? Niño nuevo te la pone. ¿Con qué vamos, New Wayne Town? Porque parece que hay que rellenar, porque la gente lleva velos, todavía no se instala en el bar que tiene que salir. ¡Ah, mierda! Ya. Vamos con cumbia entonces, po. Yo soy Gilda. No, yo no. La que va a cantar, por supuesto. ¿Fuiste? Querida cumbia, comunidad. Toma. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fui feliz. Perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira. Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, cambiaría. No me queda ya más tiempo para mendigar, mi gaja de tu estúpido cariño. Yo me planto y digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste, pero perdiste. Perdiste, me orgullo, perdiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira. Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creyendo que por mí tú cambiaría. No me queda ya más tiempo para mendigar, mi gaja de tu estúpido cariño. Yo me planto y digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi vida, fuiste mi vida, fuiste mi vida, fuiste mi vida. Fuiste mi vida, 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 fuiste mi vida. ¿Cómo puede haber 1.422 tweets en dos horas, niño? Eso porque la gente los quiere mucho. Espejate. Esta radio sin la gente no es nada. No, en realidad sí sería, pero sería como las otras radios. Entera Tomers. Hashtag con toda la autopista. Gracias, gente, por hacernos lo que somos, finalmente. Una radio con una comunidad muy prendida, amplia, y también muy participativa. Hoy me acuerdo que en periodismo, y esto se nota que tengo que rellenar, ¿cierto? ¿Se nota? No lo vas a hacer pasar. Hablemos del NFL, hablemos del NFL. Por favor, estírenlo un poquito y me dicen que todavía no estamos listos. Tranquila. Pero todavía me acuerdo cuando en teoría de la comunidad, cuando me enseñaban la aguja hipodérmica y ese tipo de cosas, autores como Macmillan, Macpherson, Macsomething, Macshed, Macflurry, decían que claro, existía esa dinámica del emisor y el receptor, que era unidireccional. Y la gente recibía ego, el culto, lo que uno tenía que opinar o decir o contarles. Nada más lejos de lo que ha sido la práctica de mi profesión, lo que me enseñaron en algún momento. Acá está una interacción constante. Y muchas veces la pauta la arman ustedes. Y yo la cerfeo y me relajo. Pero eso es lo cierto. Me encanta que ustedes sean tan participativos. Y no hace que hagamos una radio con más ganas de la que, asumo, pueden llegar a hacer otras radios. Entonces, buen fin de para todos, cuídense mucho, dice el Ale. Se están yendo, tranquilos. Viene Gemelo, viene Tecaníbal, viene Punto Zeta, Autopista PM, los quiero ver bien prendidos a las 4 de la tarde. Especiales de la Zeta con un especialazo de Gustavo Adrián Cerati. Está rico el día de hoy. Podríamos hacer más tweets, dice la Bielolit. Con respecto a formas de comunicarse, acá mi amigo, de nuevo lo voy a mencionar, segunda vez en dos semanas. Y amigo mío, Mauro, me está preguntando, ¿qué tal si es que abrimos un canal de Twitch? ¿Tú crees que la gente nos consumiría por ahí? Igual el argumento no lo voy a tirar acá, porque debería revelar la magia. Pero, ¿tú crees que sería un elemento que nos sumaría de manera importante en Twitch? Yo creo que todo suma, yo creo que todo suma. Perfecto. Donde sea que hay que salir, por ahí va. Gente, es que yo estoy viendo un manantial de tweets que dice Amara Azul, Amara Azul, el mayúsculo, está bien. Está bien. Amara Azul. Amiércale. Todo el mundo haciendo palma arriba. Esto es Amara Azul, es con mucho amor para todos ustedes. Amara Azul, es con mucho amor para todos ustedes. Yo tomo vino y cerveza para olvidarme de ella Como hoy me pongo loco, loco de la cabeza Todo el mundo haciendo palo arriba, esto es amarazón de mucho amor Voy caminando con mi botella y la cerveza me está pegando y no sé dónde voy Yo dije, me van a querer matar vivo, pero debo ser ordenado con la programación Me dijeron, estira, pero no te vaya del chancho y ahora me dicen que está efectivamente listo Gemelos, para presentarse ahí en un lugar que no lo voy a espolear, pero está recontra taquilla Lo que no le he mencionado es el ganador de la pizza picolino, pizza y jugo Que lo vas a poder coordinar su entrega o su retiro Están en Providencia, en un lugar muy céntrico O en Maipú En los próximos minutos Se los paso después por interno La manera de comunicarse con picolino Le voy a dar la pizza picolino Con un jugo de la ZAM A un tweet que lo leí hace un muy buen rato Y es porque básicamente me gustó la combinación No les pregunté la combinación de sabores, pues nada Era porque si me enganchaba con uno, iba a terminar ganando Sorry, gente Así es como lo hice al Tuntún Me dijeron, pizza con cebolla, jamón y pimentón Listo N Percherón El ganador que también me sacó pico con una paela con huevo y tocino Y me mató en vida Es el ganador de la pizza familiar Ojo, si ustedes que hablan con ganas de la pizza familiar de picolino Hablen con los que tienen el auspicio de picolino Que son los que vienen ahora en dos segundos más Oye, agradecer también a la gente que se comunicó con nosotros Que pidió canciones Médate y cumbia siempre funcionan sobre todo los fines de la semana Y también agradecer a los marcas que hacen posible que nosotros estemos reunidos Ojo con audio Está con unas promociones que es para que te preparís para el 18 con todo ¿Cómo es con todo? Bueno, con así unas torres de amplificación Con unos monitores Maravillosos De repente quería algo de audífono O microfonía para cantar ahí El mix de Pandora Dale, dale Este 18 suba el volumen y arma la fiesta en casa Con audio música Hasta 40% de descuento de productos seleccionados para este 18 Háganle Distintas formas de pago Devoluciones sin traba 40 puntos de experiencia audio música Revisa toda esa información y más En Casa del Bosque En Casa del Bosque también nos acompaña En las mañanas Hoy día estaba 12 1 de la tarde Abrirse un soñón blanco De De Casas del Bosque Ahí Ponerlo en el congelador No, no en el congelador En la puerta del refrigerador Y ahí cuando esté como en 16 grados Pum Enjoy En Casa del Bosque.cl Pueden despacharlo a tu casa Si es la región metropolitana Con pocas horas de Estamos hablando de 24, 72 horas Cómprate una caja entera Listo Y si quieres comprarla ya Anda Es una hermosa viña Que queda en el Valle de Casablanca Con enoturismo Con flor de restaurante Como es Tanino En fin Revisen Y hoy día se va a ría Sí señora Se va a ría Con el señor PF Sin duda alguna No hay otro Carboncito Y los choripanes La butifarra No sé si tiene burrifarra No voy a No voy a mentirle No sé si tiene butifarra Pero sí Todo lo que tiene que ver Con la previa Antes de que caiga el lomo Vetado Va a ser gracias A mi amigo Señor Andando en Instagram Una foto de Cuando el lomo Vetado en el año 2001 Salía a 1998 El kilo Ahora Suave la mayo Con el elefante 14 lucas Por los Por los Si es que no lo Lo veía en promoción Puede estar más barato Pero estaba muy en promoción Es porque estaba Media viejita la vaca Es lo más Es etcétera Se quedan con Gemelos Chao niño nuevo Nos vemos las 4 Chao master Imagina una cerveza Nacida en el fin del mundo Un saludo 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 Gracias por ver el video